¿Su nombre es su cargo, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es Héctor Jiménez Clavel. Soy el encargado de despacio del Departamento de Cultura del Agua de Capama. Señor, en este recorrido que se ha hecho actualmente a través de Capama, a través del director, sobre esos proyectos que se están generando en beneficio de las comunidades sobre el agua, ¿qué nos puede comentar? Bueno, que en realidad es un proyecto que es muy alentador, ya que Capama, como ustedes lo escucharon hace rato, en el sistema Papagayo 1, el tubo que atraviesa lo que es la parte del río, hacia la parte en donde empieza lo que es el reumbeo, para que el agua llegue a esta planta potabilizadora, ese tubo ya tiene muchos años, ya que está desde 1969. Y hasta apenas ahora que se están buscando los mecanismos, y que gracias al gobierno del Estado y al gobierno de la Federación, que ya se están haciendo todo lo pertinente para iniciar las obras de lo que va a hacer, sustituir ese tubo, que traerá como beneficio el que ya no exista ese tipo de jugas, porque el tubo ya está muy desgastado. Pero sí es importante también tomar en cuenta de que solamente el trabajo de manera coordinada se ha podido lograr esa importante inversión. Así es, pues en cuanto a la participación de federaciones y otros organismos, otras empresas que coadyuvan para que ustedes salgan con los proyectos y compromisos adelante, platíquenos cómo se están coordinando con ellos y qué es el apoyo que les están brindando. Bueno, primeramente como Capama, Capama es un organismo que está administrado por lo que es el gobierno municipal, a través de los consejos de administración que preside nuestro alcalde, el licenciado Luis Hualtón Aburco. El director general que nos está llevando para dar el recorrido, el ingeniero Francisco Velasco Islas, es una persona que conoce mucho, que conoce mucho de lo que es esa estructura, tiene una vasta experiencia, y él se ha abocado a ver las necesidades que tiene ese organismo operador, pero no nada más es eso, sino que también ha buscado el mecanismo de que Capacet, que es la Comisión de Agua a través del estado de Guerrero, pero también a través de lo que es la Conagua, que es a nivel federal, coadyuve para poder hacer que el recurso pueda llegar, porque la inversión es un país un tanto fuerte, y como ustedes saben, Capama ahorita está en una situación muy crítica, y el recurso no lo puede hacer de una manera directa, entonces por eso es que están uniendo esfuerzos tanto del gobierno federal como del estado para que esa inversión, que es muy importante y que además ya se requiere, se lleve a efecto. Ahora, cabe remarcar que eso ya también se ha visto reflejado en equipos de bombeo que se han cambiado, se han sustituido, y otras que se han reparado, entonces eso también es muy importante, nada más que como son inversiones que no saltan como edificios, como calles, la gente muchas veces no ve y no conoce ese tipo de inversiones que son tan importantes. Así también como el apoyo que se está brindando por los dos niveles de gobierno, apoyando al gobierno municipal, para que ahorita que se están haciendo obras importantes en lo que es las calles, las avenidas que se están pavimentando, también es importante resaltar que ahí también se están haciendo inversiones importantes, tanto en una red como en otra, y eso muy pocas veces se ve, se ve nada más lo que es la calle, pero no se ve el apoyo que también se está reflejando para mejorar las redes de agua potable. Ese señor, se rumoró entre los trabajadores que las válvulas de bombeo están deterioradas y que nada más las pintan y las vuelvan a colocar, ¿cuál sería su opinión sobre esa expresión que hacen algunos trabajadores sindicalizados? Bueno, miren, como en todos los lugares siempre va a haber opiniones que viven, en verdad, o sea, que hay personas que están de una manera positiva, de una manera negativa. Todo lo que se opine, pues ahora sí que son opiniones, son comentarios. Se requiere estar verdaderamente recorriendo para saber y conocer que muchas veces la apatía de querer hablar de la parte negativa, en lugar de ser unas personas positivas, en donde digamos, mira, hay mecanismos que se requieren no de cambiarse, sino simplemente de repararse o de darles mantenimiento. Muy pocas veces somos muy pocos amigos a decir, bueno, si yo sé que tengo que darle un mantenimiento, desarmar, arreglar, sustituir y volverlo a armar, se nos hace más fácil decir, mejor quito y pongo y ya me quito el trabajo de estar haciendo lo que tenga. Toda opinión es respetable, pero también hay que saber reconocer que cuando se requiere y se amerita cambiar, sustituir o alguna reparación, hay que saber qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de que si uno está trabajando y si yo digo, un ejemplo, si yo tengo una hoja y la utilicé, pero si sé que esa hoja me va a volver a servir, si yo tengo la buena costumbre de ayudar a mi empresa, busco que esa hoja la pueda reciclar siempre y cuando no sea para salir fuera o un documento oficial, pero internamente se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es colaborar y es contribuir y mucho más en el departamento donde estamos nosotros, que mucho trabajamos y apoyamos a decir, da tu plus, da un extra. ¿Qué estás ayudando y qué estás ofertando para poder ayudar? En el caso de este año, les puedo comentar de que nosotros estamos coordinados con Conagua y con Capacec, pero también con el gobierno municipal de una manera muy estrecha. ¿Por qué? Porque todo esto nos atañe a todos, lo que es la cultura del agua. Nosotros bajamos lo que la ONU nos da y en este año nos está dando un lema que es Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Entonces cuando llegamos a las prácticas, no solamente escuelas, sino asociaciones, agrupaciones o empresas, lo primero que llegamos es, señores, para este año el lema que nos marca la ONU es esto. ¿Qué estamos haciendo en nuestra empresa? Para cuidar el agua, para usarla responsablemente. Pero sobre todo, ¿cuántas veces una ciudadanía se ha ocupado por conocer la estructura? ¿Desde dónde se trae el agua? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Qué es el proceso que se hace para portabilizarla? Después de aquí que se termina el proceso de portabilización, ¿cómo se distribuye? ¿Cuántas veces se tiene que rebombear? Pero de ahí no termina todo. Llega a mi casa y en mi casa, ¿qué hago con esa agua? La utilizo, la utilizo de manera responsable. ¿Hacia dónde se va? Hacia una alcantarilla. Aquí en Capama también hay 14 plantas tratadoras de aguas residuales. Las que se encargan de limpiar de esas impurezas que ya fue contaminada. ¿Para qué? Para que el agua sea regresada, pero ya sin contaminantes, libre de esas impurezas. Y eso es algo que conocemos. Nosotros en Cultura del Agua, cuando les hablamos, les hablamos. Hay que conocer el ciclo urbano del agua. Señor, por último, ¿qué mensaje le daría a la población, ya que a veces no les llega el agua a sus comunidades? Bueno, yo como primera recomendación les diría que recordemos que Acapulco ha ido creciendo. Acapulco cuando nació, la primera red de aguas potables que fue en 1935 y 1936, eran 200 mil habitantes. Ha ido creciendo a grado tal que ahorita rebasamos el millón de personas. Y la red con la que estamos ahorita trabajando fue construida en 1969, hablando del pozo del sistema Papagayo 1 y sistema Papagayo 2. Esa red abastece ahorita a un millón doscientos. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿eh? Porque se ha estado trabajando sobre otras redes, como es el pedregoso, como es la de el quemado, o sea, el pedregoso. Y también la de la que se está ahorita apenas construyendo, que es el nombre de Chapultepec. Pero sí recordarles que esta ahorita que nos está abasteciendo, nos abastece a estos habitantes. Si tuviéramos el buen uso, si tuviéramos el amor, el respeto hacia ese vital líquido, si nosotros nos llega de una manera atardeada porque tenemos que quitarle o tenemos que suspenderla para que le llegue a otros lugares, seamos un poquito responsables y aprendamos a cuidarla, a almacenarla, a darle un uso responsable. Pero también es importante estar atento a los boletines informativos porque muchas veces se nos avisa de que va a haber suspensión por una fuga o otra reparación y muchas veces culpamos. Dicen, no, pero es que a mí nos avisaron porque no tenemos la buena costumbre de estar atentos a esos boletines. Y también algo que es muy importante, la parte más difícil. Hay que ser unos ciudadanos responsables porque lo que se paga es el servicio, no el agua, sino el servicio que cuesta captarla, conducirla, potabilizarla, distribuirla, pero también hacerla potable y una vez que termine eso, también tratar esas aguas residuales. Esa y no se convierte en un servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. Es algo que también tenemos que dar a conocer. Muy bien, señor. Nuevamente, ¿su nombre y cargo? Mi nombre es Héctor Jiménez Clavel, soy el encargado de despacho del Departamento de Cultura del Agua de Capano. Gracias.